¡Hola amigas! ¿Cómo están todas? Bienvenidas sean a este vlog. Gracias por sus mensajes hermosos que me dejaron en mi último video en el Storytime donde les conté dónde había trabajado anteriormente de estar aquí haciendo YouTube. Me encantó todo. También lo que ustedes me contaron de ustedes mismas. Mil gracias por eso. Bienvenidas al vlog. Y tengo que decirles que acabo de terminar de grabar para mi otro canal de decoración. Sí las llevé para HomeGoods. Y ahí vimos, estuvimos viendo todo lo nuevo que hay HomeGoods. Que hay bellezas, hay bellezas. Pero bienvenidas a este vlog donde les voy a compartir, bueno, muchísimas cosas que me han llegado. Bueno, miren, ahí, ahí vieron. Por acá hay muchas cosas. Ay, se me cae. Bueno, quiero compartirles muchas compras nuevas que me ha llegado aquí a la casa. Ay, que me tuve que hacer un poco más de café. Si este no es el primero, de segundo. Ya déjenme quitarme esto para sentarme y cómodamente mostrarles todas estas cosas. Quiero decirles, amigas, que me encantaría, me hubiera encantado probarme todas las cosas para que ustedes me vieran. Pero creo que es imposible. Si me sigues por Instagram, lo más probable es que por allá lo veas. Porque no sé si de esto vaya a ser un video en mi canal principal. Creo que no, que no. Hasta ahora no tengo pensado hacerlo. Y sí, amigas, me han llegado todas estas cosas. Quiero mostrárselas por aquí para que más o menos vean las cositas que he pedido. Vamos a empezar por estas cosas de Sara porque esto lo estaba esperando. Vamos a la caja por acá porque está al mismo tiempo la dirección. Por ahí pueden ver. Ahí pueden ver algo de la caja. Quiero decirles que esto lo estuve esperando por tiempo. Ya lo compré hace como dos semanas, creo, de la rebaja de Sara. Ustedes saben que hubo. Claro que quisiera compartirles todo esto en un video y mostrarles los outfits. Pero, amigas, hasta ahora tengo como la planificación de los videos más o menos. Y además tengo aquí este canal de bloque. Por supuesto, por supuesto que también me gusta compartirles por aquí. Por eso estoy compartiendo el gesto. Pero sí tengo que a veces planificarme porque si, como hago muchos videos en el otro canal, entonces por aquí no me da tiempo. Y así, entonces en Instagram tampoco me da tiempo hacer cosas. Y ustedes saben que tengo a las niñas. Primero déjenme contarles. Déjenme contarles lo que pasó en la casa. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, que no acunda el pánico. Todo tiene solución. Pero sí, lo que pasó es que se fue el agua caliente. Es decir, el calentador dejó de tener agua caliente. Dios mío, y en tiempo de frío. Ustedes saben cómo estuve de bañarme. Al estilo antiguo. Con una, ustedes saben, con un jarrito. Y echaronme agua así arriba. ¿Quién pasó por eso en la beca? ¿Quién estuvo? Si tú estuviste acá, tú. ¿Diviste todo eso? Que era el, como un cubo con agua caliente y te tienes que echar el agua así. Alcanzó solamente para los niños. Pero en el caso de mi vida, mi esposo no alcanzó el agua caliente. Y bueno, ya mi esposo compró un nuevo calentador. Ya vinieron y le instalaron. Pero están haciendo como, como mantenimiento. Después de eso, ¿qué pasó? Mantenimiento en el agua, en las cosas de la casa, en cosas eléctricas. Mi esposo fue, cambió cosas, arregló. Pero entonces, que no puede ocuparse de sus propias cosas. Sí se ocupa de esas cosas que llevan más tiempo. Y tiene obligaciones que atender. Y entonces, bueno, no pudo él solo hacer eso. Y entonces contrató a unas personas que estaban dando el mantenimiento. Pero, sí, amigas, todo eso ocurrió, quiero decirles, ayer. Todo eso ocurrió ayer. Vaya, horrible, horrible, imagínense. Pero bueno, las que hemos estado acostumbradas. Las que hemos estado acostumbradas. De jarrita de agua, de bañarnos con él. No hemos tenido problema con eso. Pero sí, sí, como quiera que sea, teníamos que arreglarlo rápido. Porque ahora mismo es tremendísimo frío, amigas. No podíamos darnos el lujo de estar como una semana sin el agua caliente. Si fuera en tiempo de calor, por supuesto. Que no importaría tanto. Pero sí, en tiempo de frío es muy peligroso. Ustedes saben todas las enfermedades y todas las cosas. Y aquí tenemos dos niños pequeñitos. Y bueno, déjenme enseñarles ahora esto que me llegó. Miren, esto que estoy pidiendo, esto es de Sara. Ustedes saben, amigos, por cierto, aquí tengo, miren, todo esto. Es de SHEIN. Ustedes saben que yo sin ningún problema compro en SHEIN. Compro en tiendas económicas y no pasa nada. Pero también me gusta comprar en Sara. Que al mismo tiempo esto salió, creo que al mismo precio de SHEIN. Los precios no puedo decírselos porque... Porque está todo rebajado. Entonces, miren, cogí esta blusa que ven aquí. Súper linda. Y si se fijan, ¿de qué color? ¿De qué color? Miren, miren qué belleza. Ay. Miren qué cosas más lindas. Son como... Como violetas. Son violetas. Preciosas. Y es así. Miren la manga como es. Me encanta. Ya, por supuesto, tengo que probármela y todo eso. Y es lo que le decía. Que no creo que me dé chance. Porque a mí, o sea... Entonces, lo que he tenido que editar, porque hoy mismo la tuve que editar, el video de mi canal principal, es de Homewoods. Este creo que lo van a ver a lo mejor mañana. Porque si les grabo ya en la tarde y en la noche, por supuesto, tengo que editar eso ya mañana. O hoy por la noche. Bueno, ustedes saben. Las mangas son así. Miren cómo son. Son súper bonitas. Y la tela es la tela que me gusta a mí. Que sea así. Que no haya que estar planchando. No, no y no. Esas telas duras que se arruman por todo no me gustan para nada. Miren. Miren la caída que tienen. Miren la caída. Súper linda que está. Bueno. Esta es de Sar. Uno. Quiero decirles que a mi esposo también le pedí. Pero no de rebaja, creo. Pero no les enseño las cosas de él. Pero sí. A ver cuando le pregunte. Y me diría que sí. Que puede enseñar las cosas de él. Como tal las cosas que enseño son las mías. Pero aquí no me vienen cosas mías. Mira. Quiero enseñarles antes de seguir con lo mío. Todo esto es mío. Quiero enseñarles de los niños. Esa. A mí me gusta comprarlo para mí. Pero si es para los niños. Me gusta más. Más. Solamente le pedí dos cosas. Ustedes saben que ya le he pedido bastantes cosas. Ah. Y tengo unas cosas nuevas. Yo no sé si yo les llegué a enseñar. Unas cosas nuevas que yo les pedí a ellos. Si no se las enseño en otro a ti. En otro momento. Es de la tienda Jenny and Jack. Bueno. Esto es de Sar. Miren. Esto es para Sofía. Esto le dicen en España. Pichi. Le dicen así. Porque es saguita. Miren ahí. Saguita. Y con tirantes. Y esto en la temporada de verano. Amiga. Esto se usa muchísimo. Para la playa. Le puedes poner como la truce. Le pones esto por arriba. Ahora no. Boca. Ahora hay frío. Pero. Si le pones unas medias abajo. Una enguatada como esta. Como esta que tengo. Una enguatada de esta. Y un abrigo para arriba. Se ven lindísimo. Está muy bonito. Es así. Y esto salió económico. Esto salió. Es de Sara. Pero yo creo que sale como en 5 dólares. No me acuerdo los precios. No les voy a decir. Y esto para Dios. Ay. Qué cosita. Qué lindo. Miren. Este. Como con un osito. Esto yo también lo cogí porque estaba tan. Tan económico. Que dice que costaba 12. Pero esto. Esto yo creo que costó como 3 dólares. Es Sara. Súper bonito. Y bueno. Seguimos con lo mismo. Esto por acá. Ah. Esto es una salla. Tengo que ver si me sirve. La pedí en talla L. Porque no me gusta que me quede súper corta. Salla short. Una salla short. Miren. Y esto por supuesto para el verano. No para cómoda. Amigas. Por supuesto que me gusta estar vistiendo en vestida. Súper cómoda. Pero una realidad. Es que lo más rico en el mundo. Es estar cómodas. Cómodas. Esa es la verdad. Y lo otro. Cómodas y bien abrigadas. Porque ahora mismo hay tremendo frío. Entonces. Esto que ustedes. Ven por dentro. Aquí no lo pueden ver. Por dentro. Lo ven ahí. Esto tiene el forrito. Este que es súper calentico. Está enguatado. Este abrigo que tenía puesto. Primero es de la marca esta. Que es mi marca favorita de invierno. Es esta. De North Face. Esta es mi marca favorita. Y esto es caliente. Que para qué. Tengo puesto unos. Leí. Tengo puesto mis botas favoritas. Para que me ve. A ver. ¿Por dónde me ve la mía? Mirenla. Tienenla de las botas. ¿Ven ahí? Estas son mis botas favoritas. Déjenme ver si me las puedo quitar para enseñar. Amigas. Yo no voy a estar con unas botas. Que sean a lo mejor más bonitas. Pero que no tapen el frío. Y lo otro. Es que estas botas son planas. Esto es lleva Sofía. Recoja Sofía. Lleva Yossi. Recoja Yossi. Es la verdad. La comodidad. Estas me encantan. Y si son súper costosas. Miren. Son estas de aquí. Tienen estos lacitos por detrás. Se ven un poco toscas. Tienen todo esto aquí lleno de pelitos. Miren. Esto es lo mejor. Aquí no te entra nada. Y la suela es así. Súper protectora la suela. Y las botas son así. Estas les estoy dando bastante chucho. Eran antes las mías de salir. Pero ya sí las cogí para más a diario. Antes era con las que cogía para salir más. Y sí les digo que sí me gusta eso. Me gusta. Sí. Estar bien vestida y qué sé yo. Pero entre semana realmente ni me interesa mucho. A mí es todas por aquí. Todas las que son mams. Por aquí. Andan así con lace. Con sus suelos. Y para arriba y para abajo con sus niños. Y entonces yo no voy a estar vestida. ¿Me entienden? Pasando frío por el gusto. Y con un cabezado que no sea ni el adecuado. Y además para moverme. Porque tengo que ir para aquí y para allá. Me muevo. Bueno. Ya le hice el cuento por qué es. Por eso pues. No hay un fin de semana. Cuando uno se quiera arreglar más. Evidentemente si hoy me quisiera poner una ropa. Pudiera hacerlo. Pero si estoy en la casa. Esto es en labores de mami. Amigos. Voy a estar súper cómoda. Y bueno. Esta miren. Miren qué bonita está. Me encanta. Súper linda. ¿Ven qué? Eso sí. Es muy veraniega. Esto no tapa nada de frío. Es saya short. Porque por dentro tiene shortcito. Miren. Ahí. Y el color. Todo lo estoy cogiendo de este color. Me gusta. Y quiero decirles que el color linda. Además de que es de relax. Fresco. De calma. También es de abundancia. ¿Quién no quiere abundancia? ¿Quién no quiere abundancia? Y bueno. Sigamos. Miren. Cogí esto. Talla L. Pero no sé. No sé. Esto yo lo veo pequeño. Es igual. Short. Y saya. ¿La ven ahí? Si ustedes no me ven después con esto. Es que lo devolví. Tengo que probármelo. Tengo que probármelo. Es saya short. En color negro. ¿Ven ahí cómo está? Y shortcito. Esto es para la salida de fin de semana. Cuando saque con mi esposa. Ustedes saben. Ahí uno se arregla. Uno se pone bonita. Flores. ¿Dónde están las amantes? Como yo de las flores. Me encantan las flores. Me encantan. Esto es de Sara igual. Y es así. Es transparente. Completo. Transparente completo. Te lo pones con un ajustador bonito ya. Y. La parte de adelante. No entiendo muy bien. Tiene como. Como un cruzadito. Miren. Tiene como un cruzado. ¿Lo ven aquí? Es esto. Toda esta parte cruzada. Y las manguitas son así. Me gustan. Reprojeten que todo esto fue súper económico. Cada blusa costó como 10 dólares. Yo creo que salió un más económico de Shein. Cada blusa 10 dólares. Súper económico. Porque ya fue en la última rebaja de Sara. Que yo lo pedí online. Y esta blusa. Esta blusita de aquí. Miren cómo es. Esta es talla M. Y esta de aquí. Talla M también. Esta blusita es crop. Encantan las blusas crop para salir por la noche. Es corta. Igualmente es transparente. Por tanto. Es también de ya temprada. Primavera, verano. Y mucho verano. Aquí quiero decirles que aquí siempre se puede usar por la noche mangas largas. Porque siempre es un clima así como mediterráneo. Un clima rico. Claro, no mangas largas con cosas calurosas. Pero sí. Muchas veces hay que coger hasta una cosita y ponerse por arriba. Miren cómo es. Es así. Transparente completamente. Talla M. Y con las manguitas. Y bueno. Esto fue lo de Sara. Estas blusas. Esto que si lo cogí talla L. Sí. Esto está allá L. Esta talla L también. Lo de los niños. Y la blusa esta que me encanta. Tengo que probarme eso. Otra blusa que cogí. Esta sí la cogí. Ahora voy con lo de Shink. Que es lo económico. Pero esta sí la cogí de una tienda que es un poco cara. Que es Nostrum. Aunque la cogí rebajada. Pero bueno. Creo que me costó como 40 y pico de dólares. Tengo que ver si me queda bien. Porque si no por supuesto que la voy a devolver. Pero es lo que les digo. No puedo entrar en estas tiendas. Porque adentro y me gustan las cosas. Y bueno. Escogí esta. Miren qué cosa más linda. Miren qué linda estás. Me encantó. Y la tela. Amigas. No, no. Esto es del otro mundo. Una tela suave. Esto sí se ve que es una cosa de caliente. No les puedo decir mi empresa. Porque vuelvo y les repito. La cogí rebajada. Que estaba más cara. Estaba como 60. Y la cogí rebajada. Nostrum. Miren qué linda estás. Y lo otro es. Amigas. Que creo que no les voy a poder compartir los links de estas cosas. Si tú quieres un link específico de algo de que hayas visto. Dímelo. Y yo voy a tratar de compartirte ese específico. Pero yo no sé si de todo esto esto me ha llegado así día a día. Y tengo bastante regreso con estas cosas. Quería enseñárselas para organizarlas también. Pero sí. Creo que no les voy a compartir los links. Porque tengo cosas regadas. Pero si quieres algo en especial para ti. Pídemelo. Y yo te voy a compartir el link. Miren qué linda. Me encanta. Esta para que ustedes vean. Por eso me gusta más a veces. En este caso las de sal. Esta tiene foro por dentro. Y sí. Es algo muy lindo. Porque no se te va a transparentar. Pero yo creo que cuando llegue la etapa más caliente. Va a estar un poquito más calentica. Aunque miren la tela como es. Súper rica. Me encantó. Se está usando muchísimo todo lo que es con vuelos. Estas cosas así. Estos detalles. Me encantó. De Nostrum también cogí algo. ¿Qué? ¿Quién me hizo comprar esto? Bueno. Por Instagram. Todo el mundo. Todo el mundo en Instagram. Tiene estos leggings. Ustedes saben que yo soy fanática de los leggings. Ando el día entero en leggings. Sinceramente. Ustedes saben las mamis. Y bueno. Este legging de esta marca. Spants. Este sí fue caro amigas. No lo voy a negar. Spants. Y no lo cogí en rebaja. Lo cogí precio. Precio normal. Aquí está la etiqueta. De Spants. Y el precio creo que es. Bueno. No recuerdo ahora. Este es porque yo cogí de Spants. Y es un legging que parece como de cuero. No sé si se fija. Y bueno. Bastante elastizado. Tiene esta franja aquí. Me estaré viendo cómo me queda. Todavía no lo he usado. Yo tengo otro de cuero. Que es de Fashion Nova. Y súper económico. Así que si tú quieres legging en Fashion Nova. Y sí. Económico. Pero bueno. Estos de verdad que tienen calidad. Y. Los quería hace rato. Y bueno. Ya finalmente los compré. Vamos a Shein. ¿Qué pedí Shein? Bueno. Iba a pedir cosas como color rosado. Como Fusion. Pero. Yo tengo varias de esas cosas. Entonces finalmente me decidí por. Este vestido de aquí. No me he probado estas cosas. Así que puede ser que a lo mejor me vean con ella. Que se las estoy mostrando. Y después. Vean que tengo que. No me vean con ella puesta. Porque las he tenido que devolver. Porque yo. Si no me quedan bien las cosas. Yo lo devuelvo. Acuérdense que todo esto lo compré yo con mi dinero. Siempre compro Shein con mi propio dinero. Y si. Por eso les digo. Si no me gusta. Yo lo devuelvo. Entonces pedí este vestido. Si no me gusta. No porque me gusta. Si no me sirve. Si no me sirve. Pedí este vestido. Miren como es. De flores. Ustedes saben. Que a mi me encantan las flores. Para que decirles que no. Si ustedes saben que si. Bueno. Este vestido es súper lindo. Esto es súper económico. Amigas. Yo creo que estos vestidos. Cuesta como 10 o 15 dólares. Súper económicos. Esta ya. Para él. Todo está ya. El Shein. Todo tiene que ser él. Porque si no. No me sirve. Miren. Súper bonito que está. Bueno. Este. Ah. Y las mangas. Miren como son. Y tienen dos parrilitas. Está así lindo. Bueno. Voy a ver. Les repito. Después me tengo que estar probando esto. Este vestido. Lo pedí. Con este colorcito. Como lila. Miren que bonito está. Yo de este. Tengo. Es largo. Que es un poquito. Un poquitico largo. Yo de este. Tengo que decirles que tengo. Cuando el boom. De este estilo de vestidos. Yo pedí uno. Creo que Fashion Nova. Que es donde a mí siempre me gustó. Que hay todos los vestidos. Me encanta Fashion Nova. Para los vestidos. Pero si son un poco más caros. Que los de Shein. A no sé qué cosas. Como una oferta buena. Buena. Pero si. Fashion Nova es más caro. Pero a mí me encantaba. Porque yo vivía en las B. Fashion Nova. Me llegaba como en dos días. Porque Fashion Nova queda aquí en LA. Y me iba rápido. Y yo quería salir. Yo pedí el vestido que quería. Y al otro día estaba casi en la casa. Y yo pedí unos blancos. De estos. En Fashion Nova. Y sí creo que tengo uno de estos blancos. Pero es cortico. Entonces pedí este. Pedí este también. Miren. No sé cómo esto me quedará. Sinceramente. Miren. Qué lindo. Me encanta. Me encanta amigas. Qué lindo está. Y bueno. Este es. Así. Miren la parte de adelante. No sé cómo me quedé. Pero este es. A ver. Sí. Estiro. El encaje no estira. Esto es encaje. No estira para nada. Ya les diré. También pedí. Ya. Esto es lo último que me queda por aquí. Sí. Porque otra cosa que también pedí. Pero. Creo que ya hice un video con él. Y ya lo tengo en el cuarto. Estas cosas las tenía para acá. Este es lo último. Miren para acá. Es un vestido. Miren. Es un vestido. Miren este color. Este color. Es el más bonito de todos. Miren los tres colores. Ahí lo ven. Miren. Este es más lila. Más pastel. Más lindo. Este es como un poquito más apagado. Y más oscuro. Y este es como más intenso. Más intenso. Pero este me encantó. Miren para acá. Miren. Es así. Tiene el encaje súper lindo. Mírenlo ahí. Estilo del encaje. Este es transparente. Las mangas. Pero la parte del centro tiene forro completamente. Tiene un cíper al lado. Y es de estos que son. Ven. Súper bonitos. Bueno. Estos ya son. Todos los vestidos que les he enseñado. Estoy súper feliz con las cosas de Sara. Creo que ahora sí. Déjenme ver si no hay más nada. Ah. Ahí atrás una caja. Pero de algo que pedí de Sara. Que tengo que devolver cuando me llegue. Y me sirva. Ya se los enseño. Pedí una cosa de Sara. Y me quedó grande. No se sabe. En serio que no se sabe. Pedí la parte de abajo M. Porque muchas cosas de Sara. Como esto que estoy viendo. Miren. Esto. Lo veo estrecho. Y además que no estira. Porque es cuero. No es cuero. Pero bueno. Tengo que probarlo. Esto es M. L. Y yo siempre pido abajo. La parte de abajo obligada. Tiene que ser en Sara L. Porque si no no me voy a entrar. Y esta cosa L. Me queda bailando. Bailando. Y la parte de arriba gigante. Bueno. Tuve que volverlo a pedir. Entonces ese se va a devolver. Y sí. Tengo ya las cositas nuevas. Estoy súper feliz con todas ellas. Y ahora les voy a poner en el cuarto Sofía. Y a ellos. Para cuando llegue. Su pulovito. Y las cositas de Sofía. A ellos les pedí unas cosas. Después se las voy a mostrar. Están súper lindas. No se las han estrenado todavía. No. No se las han estrenado. Porque yo quiero que las mantengan nuevas. Hasta más adelante. Y sí. Ahora vamos a seguir con el día. Y está precioso. Quiero hacer ejercicio. Vámonos. Que voy para allá afuera. Hacer ejercicio. Y está súper lindo. Miren ahí. Miren cómo entra el sol por todos lados. Miren la sala. Cómo entra el sol. Vámonos para afuera. Que quiero hacer ejercicio. Y vean amigos. Aunque sea. Quiero enseñarles. Una de las blusas. Que es esta de aquí. Me encantó. Súper linda. Que está súper elegante. Pero después recordé. Que tengo otra parecida. De Fashion Nova. Es como un estampado a sí mismo. Animal Print. Es crop top. Es igualita. Pero el estampado es diferente. Pero sí. Y entonces aquí la ven por delante. Veanla aquí. Y por detrás es así. Vean cómo es así. Súper cortica. Es corta completamente. Vean. Aquí pueden ver la otra. Que es de flores. Me encantó. Miren qué bonita está. Esta parte aquí está súper linda. Tiene aquí. Lo ven. Como un cuello tan bonito. Pero es discreto. No es un cuello lindo. Me encantó. Ay. Lo que les decía esto. Se fijan. Que le hice un lacito. Bueno. Aquí te lo puedes poner como más apretadito. Como un corset. Te lo puedes apretar un poquito más. O te lo puedes dejar un poco más así abierto. Es larguita. Pero no queda como. No queda como amplio abajo. Si te lo aprietas. Miren por detrás. Está súper linda. Las mangas. El estampado. Amigas. Me encantó. Tiene un fondo como negro. Tiene fondo negro. Pero. Miren las rosas. Me encantó. Y ya me puse mis tenis favoritos. Y vamos a hacer ejercicio. Aquí estamos. Ya. Vamos para allá. Y vean. Vámonos a buscar a Sofía para la escuela. Con mi leg. Estos tenis que me encantan. Mírenlos aquí. Me encantan. Y. Vámonos para allá. Miren a quien tenemos aquí. A mi Sofía linda. Está ya haciendo sus tareas. Comiendo unas crackers. Y a mí. El jardinero acaba de llegar. Ahora mismo. Está dando el sol. El jardinero acaba de llegar. Ahora mismo. Vean lo hermosísimo que está el día. Tengo aquí. Que me hice más té caliente. Y este es mi último. Este es mi último. Porque es muchísimo después. Para la cafeína. Vámonos a sentarnos. Con el té. Y vamos a sentarnos aquí. En esta esquinita. Miren. Hay solecito. Porque hay frío. Pero yo me voy a sentar en la esquina. Ahora mismo. Aquí tengo las flores. Miren que belleza de flores. Están súper bellas. Déjenme poner el té por aquí. Ya. Aquí lo tengo puesto. Y. Déjenme sentarme por aquí. Miren. 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 Miren la linda que está. Ay mi vida. Es que me quiere dar besito. Miren. A ver. Díjate. Ay. Ay. Es que lo amo. Miren quien está aquí. Miren a Sofía. Miren a papá. Y vean. Están listos los frijoles negros para hoy. Para la comida. Miren. Con la que estoy. Ay Dios mío. Voy a estar despidiendo el video ya. Porque. Hoy va a comer su arrocito. Su frijol. ¿Verdad Sofía? Dime. Me gustan frijoles. ¿Jotín? ¿Te gustan los films? Sí. Más o menos. A Jotín le gustan más o menos. Ay Dios mío. Dale. Ve para allá a jugar. Voy a estar despidiendo el vlog hasta aquí. Sofía. Estás tirándome ese arrocito. Que es linda. Voy a estar despidiendo el vlog hasta aquí. Les he compartido muchísimas cosas ya. Ya quiero cerrarlo. Esperen. Estar teniendo un bellísimo viernes. Y recuerden. Seguirme por Instagram. Para que por ahí vean. En el momento. Todas las cosas que hago. Igual. Les envío. Déjenme cogerlo por aquí. Les envío miles de besitos para todas. Y recuerden. Que me apoyen muchísimo con sus likes. Y suscribiéndose al canal. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Sofía. Ella está adelantada ya. Miles de besos.